De eso se trata, de eso se trata, de eso se trata, con Ricardo Carta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al De Eso Se Trata. Está sonando Motley Crew aquí, esta mañana de martes, martes energético, 7 de febrero. Y bueno, pues ya está avanzando este año, este mes, se nos está yendo como agua. Abrazos a todos los que nos escuchan en el 96.9 FM, en el 104.3 allá en Chignahuapan. ¿Cómo les amaneció por allá? Frío, frío, ¿verdad? Si aquí está haciendo frío ya me imagino por allá. Y saludos también a todos los lobos del sur que nos escuchan en Tehuacán. A todos los que nos ven en el 18.1 TVWAP, la imagen de la universidad, en el 118 en Megacable. Y bueno, pues estamos hoy rifando tres libros, tres libros que seguramente serán de su agrado. Configuraciones y reconfiguraciones de lo femenino en las artes. Este es un libro colectivo de Diana Isabel Hernández Juárez, Alma Guadalupe Corona, Pérez, María Celene, Alvarado Silva y Francisco Javier Romero Luna. También tenemos Articular lo Simple, Aproximaciones Heideggerianas al lenguaje, al cuerpo y a la técnica importante. Esta lectura de Ángel Xolocotzi Yáñez, publicado por la editorial ACAL. Y también tenemos de Gustavo Osorio, Voces del 19, Estrategias de Enunciación en el Romanticismo y el Modernismo Hispanoamericano. Estos tres títulos son para ustedes, si nos escribe, ya sabe, en el 2225546163, en el Twitter también, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el De Eso Se Trata. Y bueno, pues también ahí en el Instagram, también en el TikTok, ahí estamos ya con todo. Y bueno, pues gracias, gracias a todos los que ya se están empezando a manifestar. Recuerden, estamos en el 2225546163, por aquí ya nos están escribiendo. Buenos días, doctor Ricardo Cartas, acá Cristian Oropesa, reportándome nuevamente como quedamos. Así es, estamos aquí. Y bueno, también aquí, Jesús Osorio Hernández. Buen día, Ricardo. Quiero participar en algunos de los libros, Articular lo Simple, sí, se escucha muy bien ese libro. También ahí ya está al aire el buen meme de Charlie, que todos los días nos hace un buen meme para vincular a la gente que nos está viendo en televisión o ahorita en redes sociales. Nos vamos a las notas, les platico. Nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, entregó nuevo equipo de tomografía en el HUP. También inauguró el cubículo de atención emocional y la sala de lactancia en la Facultad de Enfermería. Toda la información con nuestra compañera Elizabeth Juárez. En beneficio de la salud de los derechavientes, así como reducir costos de estudios de tomografía y subrogarlos a un tercero, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez entregó un nuevo tomógrafo al Hospital Universitario de Puebla, un equipo moderno capaz de obtener imágenes de las estructuras internas del cuerpo humano en segundos por medio de rayos X. La tecnología afortunadamente ha avanzado bastante y cada vez es menos invasiva y con ello ofrece grandes ventajas para nuestros pacientes, para nuestros derechohabientes y para la institución como tal. Yo estoy segura que un equipo como este, cuando se le da mantenimiento, cuando está uno vigilando que todo funcione bien, obviamente rinde lo que nos dicen y que tenga una larga vida y que sea en beneficio de nuestros derechohabientes. Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades. Posteriormente, la rectora Lilia Cedillo inauguró un cubículo de atención emocional y sala de lactancia en la Facultad de Enfermería, esta última correspondiente al área de la salud y parte de tres espacios de este tipo denominados lactarios universitarios. Para de eso se trata Elizabeth Juárez. Ocho horas con treinta y nueve minutos. También les platico que la UAP otorgará tres mil becas alimentarias para el periodo primavera-otoño dos mil veintitrés. Este programa ofrece un alimento al día, desayuno o comida de lunes a viernes. La información es por parte de nuestra compañera Tan Fonseca. Bueno, continuamos, continuamos con la información. En CEU tuvo lugar la final de la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional en la rama varonil y compitieron siete equipos y en la femenil seis. Todo el detalle con nuestro compañero Pepe Baltasar. Bueno, pues muchas gracias a Pepe Baltasar por esta información. Y el día viernes, recuerden que fue el concierto de los Babasónicos y ahí estuvo Dani Silva en el concierto cubriéndolo. Vamos a ver qué nos platica. Son una de las bandas más inclasificables. Trataron de ser definidos como grupo pop, rock y alternativo, ganándose así el respeto de Soda Estéreo. Y ahora conquistando Europa y Latinoamérica. Ellos son los Babasónicos. Con su regreso tan esperado por parte de sus seguidores, la banda argentina Babasónicos se presentó en el auditorio del Complejo Cultural Universitario como parte de su gira 2023. Con sus seguidores podemos ver el increíble impacto que han tenido en varias generaciones y cómo han seguido reinventándose. Y en lo personal me gusta mucho porque a mi hermana también, bueno, a mi hermana mayor también le gusta. Entonces, desde pequeña he conocido sus canciones. Pasadas las 21 horas, la banda originaria de Lanus, liderada por Adrián D'Argelos, salió al escenario del recinto universitario para en primera instancia tocar el sencillo Bye Bye de su más reciente álbum Trinchera. Hacen un show espectacular, dejando de lado la música, también los visuales que suelen acompañarlos. La energía que transmite Adrián, el vocalista de la banda, es algo magnífico que hace vibrar el escenario en pocas palabras. Sin mucha interacción con los asistentes, se compensó con una potencia y energía que hicieron cantar y bailar al espectable. Y así, de poco a poco, fueron haciendo un recorrido musical con los éxitos cosechados en una trayectoria de 30 años. Mimos son mimos, carismático, celofán, entre otras, fueron pasando por el sedlis de la noche, dejando un buen sabor de boca a quienes se dieron cita en el recinto. Así fue el regreso a Puebla de esta banda argentina que forjó una carrera de 30 años para definir una época. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Estrategias de enunciación en el romanticismo y el modernismo hispanoamericanos. También a articular lo simple, aproximaciones heideggerianas al lenguaje, al cuerpo y a la técnica de Ángel Xolocotzi Yáñez. Y también tenemos configuraciones y reconfiguraciones de lo femenino en las artes. Este es un libro colectivo por parte de Alma Guadalupe Corona Pérez, María Selene Alvarado Silva, Diana Isabel Hernández Juárez y Francisco Javier Romero Luna. Así es que nos pueden escribir al 22 25 54 6163. Ya está con nosotros nuestro querido maestro Jorge Abelino Solís, Coordinador General de Atención a los Universitarios. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi queridísimo Richard, muy buenos días. Buen inicio de semana laboral hoy martes después de un puentecito. Y bueno, pues, con los mejores deseos para todos, mi querido Richard. Así es, iniciando, iniciando febrero. Y bueno, pues, con muchas actividades, querido Jorge. Sí, es correcto, mi querido Richard. Fíjate que me gustaría recalcar el tema de la Feria de San Valentín. Recuerden que el pasado 1 de febrero se publicó la convocatoria para la comunidad universitaria de nivel medio superior y nivel superior. Y esto para quienes estén interesados en colocar un puesto de venta en la Feria de San Valentín UAP 20-23. Y ya saben, se realizará a un costado de la arena UAP el 13 de febrero de 9 a 5 de la tarde. Y el proceso de registro inició hoy. Entonces, pueden acudir de 10 de la mañana a 5 de la tarde al edificio de Multiaulas número 5, que se encuentra en Ciudad Universitaria. Y no olviden que el cupo es limitado. También cabe mencionar que el registro es gratuito. Y para más información, revisen la convocatoria en la página de la coordinación, que es cgau.wap.mx. Y bueno, en esta ocasión ya se permitirá la venta de alimentos preparados o empaquetados. Es decir, nada que requiere el uso de gas o carbón para su venta, porque es un tema que tenemos que cuidar la seguridad de la comunidad universitaria, mi querido Richard. Así es. Oye, además, la semana pasada, cuando platicamos esta feria, el buen Zuli nos hizo un memazo excelente, ¿no? En redes sociales, en el Facebook, en donde se dio a conocer esta feria. Y es que la comunidad está súper atenta y además deseosa de esta fiesta, que bueno, pues, es emblemática para todos los jóvenes universitarios. Por supuesto. Por supuesto, ya hacía falta una feria así, una quermesa así. Eso es un punto de reunión. Nos comentaba la doctora Lili, nuestra rectora, que es importante que ese tipo de eventos tengan esa continuidad, porque ahí es donde nosotros interactuamos y los universitarios nos conectamos de una manera importante. Y también ellos mismos ayudan. Por eso nos hizo énfasis que el tema de poder vender, el tema de vender alimentos o de vender lo que cada quien esté realizando con su propia creatividad, sea solamente para los universitarios. Entonces, solamente la comunidad guapa tuvo acceso a la venta de artículos para que también se puedan ayudar. Y sí, en efecto, ese memazo estuvo padrísimo y se hizo muy viral. Y Bob Esponja gritaba con todo. Pero bueno, fíjate que aunado a esto, me gustaría comentar que va a haber una junta previa de la carrera de Botargas Guapito y sus amigos y de la carrera de disfraces. Entonces, recuerden que son dos carreras diferentes. Una es de Botargas, que la Botarga, por supuesto, es un equipamiento más pesado, mientras que el disfraz es en general para la comunidad universitaria. Aquellos que se quieran disfrazar de lo que quieran, bienvenidos para esta carrera y así van a poder andar en la kermés echando cotorreo. Y recuerden que la inscripción concluye hoy, así que aún están a tiempo para aquellos que quieran inscribirse. Y aprovecho para agradecer a todos por la participación y no olviden que mañana se llevará a cabo la junta previa a las 12 del día en la Arena Guap, porque como lo establece la convocatoria de no asistir, no se les permitirá su participación al evento. Es importante que asistan, porque si no, después van a decir, a mí no me dijeron, a mí no me contaron. Entonces, por favor asistan. También quiero decirles que ha habido una gran respuesta por parte de la comunidad universitaria para el tema de las Botargas y para el tema de los disfraces. Así que creo que va a resultar muy interesante este año, mi querido Richard. Sí, no, no, no va a estar genial, si hasta a mí me dan ganas de entrarle a la carrera, aunque sea disfrazado, Botarga, pues no tengo, pero aunque sea un disfraz, se antoja muchísimo para poder convivir ahí con toda la comunidad universitaria, que es bien, bien, bien interesante y vas a ver que se va a poner eso de mega lujo, ¿eh? Ya lo estamos esperando. Así es, así es, oye, y por cierto, no estaría mal tú que vas a estar ahí y te puedas disfrazar de algún, este, algo que a ti te guste o como... Voy a ir disfrazado de luchador. Algo que a ti te llame la atención, no sé qué... De luchador. Oye, sí, me parece perfecto, igual voy a llevar... Voy a correr ahí. Me parece perfecto, mi querido Richard. Oye, y para terminar y no abrumarlos, me gustaría comentar acerca de la UAP Respira por una universidad libre de humo, que bueno, el primero de febrero, en colaboración con la Dirección de Comunicación Institucional, se invitó a la comunidad UAP al concurso del cartel o fotografía para dar imagen a la campaña institucional La UAP Respira por una universidad libre de humo. Y bueno, aún recordarles que pueden participar porque el registro se cierra el 13 de febrero. Hay que elaborar un cartel o una captura de imagen, o sea, una fotografía, alusivo a la importancia de la liberación de humo en los espacios dentro de nuestra institución y que por ley tenemos que preservar a nivel nacional. Entonces, es una campaña saludable y los invitamos a todos a que hagan ejercicio, a que se activen físicamente y que igualmente puedan ustedes estar en contacto con los programas de la Coordinación General de Atención a los Universitarios, que es una coordinación que trabaja con absolutamente toda la comunidad universitaria y tenemos interacción con todas las unidades académicas, todas las unidades, las áreas administrativas y trabajamos en conjunto, brazo a brazo, todos los que tenemos una responsabilidad en la institución para dar un buen servicio, un servicio cercano a la gente, mi querido Richard. Perfecto. Oye, ¿cuándo se cierra la convocatoria de este concurso de cartel y fotografía? El 13, el 13 de febrero, así que todavía estamos a tiempo, por favor, nos gustaría conocer su creatividad, así como hubo una gran respuesta en los cortometrajes del programa AREC, que por lo que he visto también ustedes van a sacar ahí un especial y que se han estado pasando en las pantallas que tenemos en Ciudad Universitaria, en el área de la salud, ahora tenemos otra pantalla en la unidad regional centro y pronto estaremos ampliándonos, ahí hemos tenido un gran apoyo por parte del proyecto AREC en conjunto con Farmacias Fleming y por supuesto de nuestra queridísima rectora que está impulsando todos estos programas para que los chavos puedan interactuar y puedan echar a volar su creatividad, mi querido Richard. Maravilloso, pues ahí está toda la agenda de actividades de la Coordinación General de Atención a los Universitarios, la Feria de San Valentín, la campaña La Guap Respira y también, bueno, pues hoy se cierra la convocatoria para la carrera de botargas y disfraces, entonces, pues ahí estén atentos. Querido Jorge, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, mi querido Richard, un fuerte abrazo a toda la comunidad universitaria y también al área de la salud, que la Facultad de Medicina ya está de regreso, así que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, vayamos trabajando juntos, de la mano, hombro a hombro, como dice nuestra queridísima rectora, hacia una nueva cultura universitaria. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias, pues ahí está la voz del maestro Jorge Abelino, Coordinador General de Atención a los Universitarios, con muchas actividades, y sí, efectivamente, ya viene la temporada de San Valentín y eso se pone genial. Oigan, háblenos, escríbanos, estamos en el 222554-6163, por aquí ya nos llegaron algunos mensajes. Guillermo Sosa, buenos días, grupo Pedro Bonilla, Ricardo, buenos días, excelente para ti y toda la familia de radio y TV Boab. Saludos también por aquí, dice, buenos días, soy Gabriela Huerta Coa, te felicito por tu excelente programa, te mando saludos y deseo excelente semana para ti y todo el equipo. Quiero participar por el libro Articular lo Simple o por el libro de Voces del Siglo XIX. También mando saludos al abogado Jesús Osorio, que te escucha todos los días. Hombre Jesús, pues muchísimas gracias por estar aquí en Radio y TV Boab, y sobre todo aquí en el De Eso Se Trata. Les mando un fuerte abrazo. Espero que ya estén echándose un buen cafecito, ya trabajando, o si no, en el camino. Así es que repórtense, estamos en el 222554-6163. Querido Gus, ahí tendremos las mañanitas por ahí, porque hoy, 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 es el cumpleaños de la doctora Ñaca Ñaca, de la doctora Araceli Toledo. Hoy no está con nosotros, recuerden, ella nada más está los lunes y los viernes, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Felicidades, doctora, por estos 15 años que está cumpliendo el día de hoy. Así es que le mandamos un fuerte abrazo. Se escuchan las mañanitas ahí. Ahí están, ahí están, ahí están las mañanitas para la doctora Ñaca Ñaca. Y aquí dice Guillermo Sosa, yo pienso que un disfraz de Capitán Garfio sí me quedaría, es decir, yo, para mí. Bueno, pues vamos a ver de qué nos disfrazamos, pero de que vamos disfrazados, vamos disfrazados. Ocho horas con 56 minutos, nos vamos al corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata. Recuerden, hoy tenemos muchas charlas. Está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar para hablar de la frecuencia cardíaca en el COVID-19 largo. Qué tema. También está con nosotros el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, el maestro José Carlos Bernal, para hablar sobre la 36ª Feria Nacional del Libro, que ya está a punto de iniciar. Cerramos el programa con el doctor Giuseppe Logruto para hablar de Davos y la crisis del capitalismo. Y cerramos con Roberto Quintero para hablarnos sobre el valor de una idea de negocios. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225-5461-63. De eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué haces? ¿De qué enfermas? Con José Ramón Eguíbar Cuenca. Nueve horas con un minuto. Saludamos a todos los lobos del norte, a todos los lobos del sur, del centro, aquí en la ciudad de Puebla. Gracias por estar en el de eso se trata. Recuerden que tenemos libros para toda la audiencia. Configuraciones y reconfiguraciones de lo femenino en las artes. Es el primer texto. Ahorita vamos a leerles un poquito de los artículos que se incluyen en este libro. También Articular lo Simple, Aproximaciones Heideggerianas al Lenguaje, al Cuerpo y a la Técnica de Ángel Cholocotzi Yáñez, que fue editado en ACAL. Y también el último texto, Voces del XIX, Estrategias de Enunciación en el Romanticismo y el Modernismo Hispanoamericanos de Gustavo Osorio de Ita. Así que cualquiera de estos libros puede ser de usted. Escríbanos en el 2225-546163, en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el de eso se trata. Y como todos los martes, ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Con mucho ánimo después de este puente. Así es, sí, sí, sí. Después de este fin de semana largo, en donde respiramos un ratito, pero bueno, pues hoy es martes, martes energético y siempre con su columna maravillosa, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Oye, a mí me sigue sorprendiendo lo que vamos encontrando con el denominado COVID largo. Ya le cambiaron los americanos el nombre, bueno, la literatura anglosajona, a síndrome post-COVID. En algunos lugares, China, por ejemplo, ya tiene tres años, ¿verdad? Que fueron los primeros casos y nosotros estamos a un mes de que los primeros reportes de casos y que se infectaron cumplan tres años y se recuperaron. Para recordarle a la audiencia, el COVID largo es aquella condición que se presenta después de que padeces COVID. Empiezas a tener síntomas una vez que te has recuperado de la enfermedad y los síntomas son muy diversos. Ya habíamos dicho aquí alguna vez, mira qué bonita diapositiva, pues, tos persistente, caída del cabello, la pérdida o recuperación incompleta del olfato y el gusto, sarpullido en la piel, irregularidades menstruales en las mujeres, disfunción eréctil en los hombres, independientemente de la edad. Y ahí, este, me gusta del lado derecho, está uno que dice palpitaciones fuertes o rápidas. Y eso ya constituye una entidad particular del COVID, este, que los americanos le han llamado síndrome de, es horrible, pero ahora les explico, de taquicardia ortostática. Entonces, para hacerlo entendible a cualquiera, es cuando tú te levantas de la cama, hay que vencer a la gravedad. Claro. Y te cambia mucho la presión y la frecuencia cardíaca. Alguna vez, los más jóvenes de la universidad me van a decir, pues, nunca, doctor, este, no, están muy jóvenes, te dan, te puedes marear, sentirte así, que te vas a caer hasta te agarras de la cama. Eso se debe a que la velocidad a la cual respondió tu corazón al cambio de la circunstancia, que tiene que bombear más sangre, no se da. Con la edad eso se acentúa, pero en un joven, pues, no pasa. Bueno, pues, muchas de las gentes que tienen este síndrome en inglés le pusieron un acrónimo horroroso, POTS, que es este síndrome de hipertensión ortostática. Realmente lo que han descubierto es que lo que te pasa es que en vez de que te levantes y regules la presión y la frecuencia cardíaca, la presión arterial, lo haces anormalmente. Hay una descarga, se llama del sistema nervioso autónomo. Esa es la literatura clásica, porque tú no te das cuenta. Ahí hay un reflejo como cuando vas al médico y te pega en la rodilla y se mueve la pierna. Bueno, también hay reflejos para que tú te puedas adaptar a esta nueva condición. Igual que cuando van corriendo o en una bicicleta o nadando, tú no te das cuenta, pero te cambia la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y eso lo hace en automático el sistema nervioso autónomo. Como digamos es contrademanda, porque pues si estás haciendo ejercicio vas a requerir más oxígeno, que vaya más sangre a tus piernas para que los músculos se muevan. Reitero, nadie se da cuenta de eso y por eso en la literatura clásica de la fisiología, pues le pusieron que era autónomo. Tú no te das cuenta, no? Este sería un poco como cuando le ponen si no sé si lo usen muy poca gente veo, pero es muy bueno esto de programar la velocidad en los coches que ahora todos tienen por ahí un botoncito. Y entonces tú vas a 50, lo programas y ya nada más mueves el volante. Ya no hay que pisar el acelerador. Ahí hay un servomecanismo que mantiene la velocidad dentro de un cierto rango. Por cierto, eso ahorra gasolina. Este entonces igual tú tienes un servomecanismo. Es como si le pusieras para cambiar la frecuencia cardíaca. Pues dependiendo de la actividad ahora que estamos tú y yo sentados, pues va a bajar normalmente si nos ponemos activos y nos paramos súbitamente ahorita, este automáticamente ajustamos eso. Bueno, las personas que tienen este POTS, vamos a decirle así, después del COVID, se levantan búsicamente y les late muchísimo el corazón. Cuánto es muchísimo? 160, 170 veces por minuto. ¿Cuál es lo normal? Me van a decir 70 veces por minuto, o sea, más del doble de latidos cardíacos. Igual pasa con la presión arterial y lo que se ha dicho entonces el término que ahora se usa y se había descrito en algunas enfermedades raras hace muchos años es disautonomía. Es decir, este sistema nervioso autónomo ahora está alterado. De ahí la palabra dice el prefijo dis ya no actúa como debería de actuar. Se sale de lo normal para reglar a regresar al símil del coche. Ustedes lo programan a 50 y si se han dado cuenta, si ponen el freno, desaparece ese mecanismo, ese servo mecanismo. Hagan de cuenta que lo vuelven a poner y en vez de ir a 50, el coche se acelera y va a 120. Entonces, pues eso es muy grave en las personas que padecen esto. Realmente les va a impedir vivir porque cada vez que se levanten de la cama, de una silla, pues van a tener esta sintomatología. Es decir, que no es, digamos, este ejemplo que nos está poniendo no es cuando uno o corre o camina o se estresa. No, no, no. Simplemente es con el hecho de levantarse de la cama o de la silla. Eso está tremendo. Sí, bueno, ya ya te afectó, ya no puedes trabajar, ya te impide hacer muchas cosas. Y recientemente salió un artículo la semana pasada que me llamó la atención porque yo tengo una amiga muy querida que tiene este síndrome. Te digo disautonómico, POTS en inglés. Realmente lo que pasa es que no hay tratamiento. Y otra cosa que tienen es hipersensibilidad a la luz, a los ruidos y a la temperatura. Entonces hace frío, pero ellos dicen hace muchísimo frío. Siento que me estoy congelando como si estuviera en Siberia a menos 20 o al revés. Hace tanto calor que empiezan a sudar. Entonces ya no regulas estas cosas que igual te ha pasado, ¿verdad? Te levantas temprano y dices ching, ya viene la basura y sales al frío y se te contraen los vasos sanguíneos. Y si te da frío y ya entras, pero pero pues es en un rato. Se quita. Sí, imagínate que esto igual que te decía del coche, le vuelves a acelerar y se va a 120 o se prende el aire acondicionado a lo más frío. No, pues pues no, no, no en pie. Ya no estás adaptado al medio ambiente. Realmente eso es lo que le pasa a los que desarrollan disautonomía. Vuelvo a decir este es el término médico, pero espero que con esta explicación quede claro. Entonces, como tú decías, pues no, o bajas la escalera, imagínate y te late a 180 veces. Puedes entrar en lo que se llama arritmia por demanda, porque hay tantos latidos que va a empezar a fallar. El corazón tiene una capacidad de X número de latidos más allá ya no. Entonces, realmente esto que ha salido y que se ha estudiado y se puso, digamos, de finales del año pasado para acá. Cada vez que empezó a describir más en las personas que habían tenido COVID, pues es este una de las cosas quizás más discapacitante de incapacitantes. Perdón. La otra cosa que puede pasar de manera natural es que si tú te te late tanto el corazón y lo sientes, nadie se da cuenta que está latiendo el corazón. Verdad? Claro, no, pero estas personas sí, entonces pueden desarrollar un ataque de pánico, porque pues con tantito que sepas, tú sabes que algo en el corazón te puede llevar a la muerte, no? Un infarto al corazón, una arritmia, entonces pueden desarrollar ataques de pánico, se llaman, es decir, una hiperreacción a ese latido cardíaco acelerado pensando que se pueden morir. Y entonces, pues reitero, es quizás de lo más incapacitante que se ha descrito en la literatura en los últimos tiempos, no? Este te voy a decir el nombre ahora sí, perdón, hasta ahora de POTS es síndrome de taquicardia postural ortostática. O sea, para decirlo en buen cristiano, yo me levanto de la cama y en vez de que ajuste la frecuencia cardíaca, lo que debe de ser para la gravedad y para poderme mover, pues es esta respuesta inusualmente grande. Entonces yo lo quería traer aquí contigo hoy para llamar la atención. Por último, en este artículo que te decía de la semana pasada, decía que es más frecuente en las mujeres en etapa fértil, digamos, de los veintitantos que serían nuestros estudiantes a los 45 años. Las mujeres posmenopáusicas o que recién, o sea, están en la menarca, han tenido la primera menstruación o menos, es decir, muy jovencitas o más mayores, tienen mucho menor riesgo de padecer esto. Con lo cual debe de haber un componente hormonal, se supone, ¿no? Por los ciclos hormonales que normalmente se presentan en las mujeres asociados al ciclo menstrual, pero no se sabe más. Entonces yo quiero llamar la atención a la comunidad para que, ahí está, mira, ¿no? Entonces te paras, ahora hay una prueba y ahí está muy bonito ilustrado, ¿no? Te mareas, te puede faltar el oxígeno y al sentir las palpitaciones, pues tienes, puedes tener este ataque de pánico. Entonces si estás acostadita, pues estás muy bien, pero en cuanto te levantas, pues puedes tener esta taquicardia de la postura, ¿no? De estar en contra de la gravedad. Entonces, reitero, eso lo hacemos todos los días y no nos percatamos. Y de ahí que aquella terminología vieja del sistema nervioso autónomo es muy buena, porque entonces tenemos el otro que podríamos llamar, se llamó en algún, el sistema nervioso de relación con el cual te relacionas con el medio ambiente, con tus amigos, tus familiares, tus pares, tus compañeros en la escuela. Entonces, pues es esto de lo último que ha salido en el COVID. No es agradable, pero pues hay que estar atento a eso y los médicos pues están teniendo un gran reto, ¿verdad? Porque van a tener que estar leyendo y vigilar muy de cerca. Pensábamos, ah, pues ya me dio COVID, ¿verdad? Y ya se acabó, ya la brinqué, pero no. No, o como la influenza, digamos que a veces pues no. Ahora hay que estarse vigilando y checando pues toda esta serie de de este de enfermedades, incluyendo esta última que es de las descritas más recientemente, digamos, finales del año pasado, principios de este año, se ha puesto mucho énfasis en en este tipo de alteraciones. ¿Cómo ves, Ricardo? Pues dos preguntas. Digamos, a las personas que les, que tienen estas consecuencias, ¿se le ha podido, digamos, encontrar algún patrón? Es decir, ¿tienen alguna enfermedad previa? ¿Podemos indagar algo en su antecedente, Doc? No hasta ahora. Lo único que se sabe es esto que te decía, que es mayor la frecuencia que presenten este síndrome de taquicardia postural, las mujeres en edad fértil. No, no he leído nada. Voy a seguir yo atento. A mí me parece una cosa muy interesante, quizás como neurocientífico, ¿cómo se te sale de control? No, 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 no hay nada, por ejemplo, que fuera más frecuente en un grupo que en otro fuera de esto de las mujeres, no en edad fértil, no, no se ha descrito diferencias entre las regiones, pero al darse a conocer, pues los médicos van a empezar a hacer seguimiento y ahí es donde podemos esperar que empiecen a dar a la mejor diferencias de edad, de sexo, de raza, de cualquier otra variable que nos pudiera, de los que hacen ejercicio obesos que no, los que fuman o no, que se presentara con mayor frecuencia. Lo que está clarísimo es que el virus le gustan los vasos sanguíneos, la capa de adentro de los vasos sanguíneos y yo lo que creo es que alguien que tenga alguna alteración sin que llegue a ser enfermedad en los vasos sanguíneos, por ejemplo, del riñón, le puede dar más severamente el post COVID en el riñón que en el hígado o que en el pulmón y otra gente que ya tenía alterado el esos vasos del pulmón le da más fuerte en el pulmón que en el riñón o tiene más probabilidad. Pero eso es simplemente una hipótesis mía de lo que he estado leyendo, porque lo que sí está claro es que afecta los vasos. Uno pensaba que el COVID era una enfermedad del pulmón. Sí, sí lo es porque por ahí entraba, ¿no? Tan es así que cuando Omicron dijeron no, ya se volvió un cuadro gripal severo y luego se volvió un cuadro gripal leve. Pero no hay una asociación uno a uno. Claro, entre peor te vaya en el COVID, tienes más chance de que te dé un COVID largo severo. Pero a los que les dio un cuadro leve no quiere decir que no les va a dar COVID largo. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Ahí está lo preocupante. Fíjense, aquí nos marca, nos está escribiendo de la terminación 6808. Dice, hola, acabo de encender el radio. Que interesante lo que comenta. ¿Cómo se diagnostica? ¿Con quién se tiene que ir? ¿Con qué especialista? Excelente pregunta. Vayan con el cardiólogo. El cardiólogo tiene una prueba que es precisamente como una maca que te tiene horizontal, como la fotografía que nos mostraron hace un momento, y te pone vertical, ¿no? Con la cabeza. Y luego te vuelve a acostar. Y en estos movimientos te miden la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Reitero, debe de haber un cambio, pero no que te dé taquicardia, ¿no? El cambio para adaptarte a que ya estás erguido, venciendo la fuerza de gravedad que no vemos, pero la vencemos todos los días. Se tienen que contraer una serie de músculos para que tú te puedas levantar de la cama. Claro. Entonces la persona puede reportar también que se mareó, que le dieron ganas de vomitar, etc. Es una prueba muy sencilla y la hacen los cardiólogos y ya puede usted tener el diagnóstico con certeza. El tratamiento no está claro todavía. Se están haciendo algunas pruebas. Es muy reciente para tratar de que cada vez que la gente se pare, no sufra de estas cosas y poderla reintegrar a la vida de relación. Como yo te dije hace unas cinco semanas, los Estados Unidos se preocuparon, los institutos nacionales, de tal manera que pusieron una bolsa de 1.5 billones de dólares, o sea, 1.500 millones de dólares para empezar a estudiar esto. Porque si te afecta la productividad, la escuela, más la niebla mental, ¿no? Que te confundes, pues entonces son días de trabajo, que es una manera de medir como hacen los americanos, si ustedes quieren muy efectivista, pero que pues va a afectar el trabajo y al afectar el trabajo tiene un impacto económico muy grande. Doc, pues muchísimas gracias. Excelente columna. Como siempre le mando un fuerte abrazote y nos saludamos el siguiente martes. Gracias. Así es, Ricardo. Un saludo a ti, a todos y a los lobos de Tehuacán del Sur. Gracias. Pues ahí está la voz del doctor José Ramón Eguíbar Cuenca, director general de Desarrollo Internacional. Así es que queda resuelta la duda. ¿Con quién se tiene que ir? ¿Con qué especialista? Pues con el cardiólogo. Ahí está la respuesta del doctor José Ramón Eguíbar. Son las 9 horas con 18 minutos. Vamos a hacer un breve puente y regresamos aquí al De Eso Se Trata. La presencia de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura con el maestro José Carlos Bernal. Exposiciones, danza, música, teatro, literatura, cine, talleres artísticos y patrimonio universitario. Toda la actividad cultural. Nueve horas con 21 minutos. Continuamos en el De Eso Se Trata. Ya está con nosotros el maestro José Carlos Bernal, vicerector de Extensión y Difusión de la Cultura. Maestro José Carlos, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Como siempre, un saludo a todo el auditorio de Radio UAP y agradeciendo la oportunidad como cada martes. Maestro, pues ya viene la Feria Nacional del Libro. ¡Qué maravilla! Cuéntenos qué habrá, las fechas, el lugar, porque seguramente mucha de la audiencia ya está esperando la fiesta de los libros, sin duda alguna. Así es, Ricardo. Bueno, ya sabes que nosotros las primicias las damos en casa. Me da mucho gusto anunciar en este espacio que nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, justo hace unos días aprobó el proyecto para realizar la edición número 36 de la Feria Nacional del Libro, la FENALI UAP, que se va a llevar a cabo del 24 de marzo al 2 de abril. Ya se vuelve una tradición realizar esta Feria Nacional del Libro de la UAP en los 10 días previos a lo que es la Semana Santa. Y bueno, volvemos, Ricardo, creo que eso es algo que a la gente le va a gustar mucho, a nuestro auditorio, al público lector, que sin duda en Puebla es muy numeroso. Vuelve la Feria del Libro por segundo año consecutivo al Edificio Carolina. Una vez más estaremos en este emblemático edificio del Centro Histórico, el corazón de nuestra institución, y la verdad es que estamos de plástimes por ello. Ahora ocuparemos, además de los espacios habituales, primero, segundo, el gran espacio del tercer patio para el foro principal de la feria. También tendremos el gimnasio. Ahí se alojará este año lo que hemos llamado desde el año anterior la FENALI Niños y Niñas, la FENALI Chavos y Chavas. Ahí tendremos la parte lúdica, la parte de los talleres, la parte de los cómics, del manga, la parte de juegos para los pequeños de la familia. La verdad es que estamos trabajando, hay que apartar la fecha. Todavía no podemos adelantar nombres, no queremos equivocarnos, pero estamos haciendo las gestiones necesarias para tener una vez más a escritores, a escritoras de primer nivel, a talleristas, a conferencistas. Por supuesto, habrá actividades paralelas, tal como se realizó el año pasado. Tendremos el camión escenario sobre la Plaza de la Democracia para realizar ahí los concursos ya tradicionales de K-pop y de cosplay. Y déjame decirte que este año sumamos el freestyle, esta expresión artística que gusta mucho a las y los jóvenes. Los hemos visto improvisando, bailando y haciendo ritmos a espaldas de la torre en Ciudad Universitaria, en diferentes espacios de nuestra institución. Bueno, pues ahora prepárense, las y los jóvenes tendrán su propio escenario para un concurso de freestyle, además del, insisto, ya tradicional de K-pop y de cosplay. Tendremos, por supuesto, la participación de las compañías artísticas del Complejo Cultural Universitario, la participación, como siempre, de los artistas y las artistas de la Facultad de Artes de nuestra universidad, y algunos también externos que siempre levantan la mano para participar en esto que esperamos sea de nueva cuenta una gran fiesta de los libros, Ricardo. Maravilloso. Y además, bueno, los concursos tradicionales, bueno, ya tradicionales de K-pop también, eso es importante, así es que pongan atención porque pronto saldrá la convocatoria para participar. Y qué interesante, maestro, que se puedan dar estos espacios en donde se muestran las novedades editoriales de casas públicas, de universidades, pero también las privadas, en un contexto de diálogo, ¿no? Es decir, qué se está escribiendo, cuáles son los temas en los cuales se está discutiendo, pues hasta temas políticos, científicos, culturales. Eso es la feria del libro, ¿no? Tener esos espacios en donde la gente, pues, pueda conocer a sus autores, preguntar y dialogar. Eso es importante, maestro. Así es, Ricardo, tendremos todos esos espacios. Esto que mencionas de la venta de libros, porque finalmente la difusión de la lectura se da a partir de esto también, y la industria del libro es sin duda muy importante. Fíjate que tenemos ya el anuncio de que más del 80% de los expositores que tuvimos el año pasado se han comunicado a la Dirección General de Publicaciones para apartar su lugar. Quiero agradecerle mucho al maestro Antonio Lucio, Director General de Publicaciones, a Israel, a Erika, a Tisbe, a Roberto, a todo el equipo que trabaja en la Dirección General de Publicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura por el esfuerzo. Vamos por un año más. La verdad es que estamos muy, muy contentos. El año pasado tuvimos, la verdad, un gran éxito y esperamos corregir aquellos detalles, aquellas fallas en las que pudimos haber caído. La verdad es que fueron mínimas y apostamos por tener una feria todavía mejor y, por supuesto, seguirla haciendo cada año de mejor manera. Esa es la apuesta, superarnos, mejorar las expectativas de lo que estamos realizando en la institución. Y bueno, pues agradecer una vez más a nuestra rectora por esta oportunidad, por la posibilidad de acercar la cultura en esta ocasión a través de los libros, a la comunidad universitaria, a la comunidad poblana en general y a todos aquellos que los visitan de diferentes lugares de la República y que se acercan a la Feria Nacional del Libro. El año pasado fue la primera actividad masiva presencial que se tuvo en la institución. Y la verdad es que vamos en este año por una segunda edición de esta gestión rectoral, la edición número 36. Ya estaremos dando mayores detalles en los siguientes días. Habrá una conferencia de prensa, por supuesto, también más adelante para convocar a todos los medios de comunicación. Pero siempre es importante dar los adelantos, dar las primicias en nuestra casa. Y qué mejor que hacerlo a través de radio y TV web, Ricardo. Muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues la parte del programa, pues ahí lo estaremos comunicando aquí en radio y TV web, en las redes sociales, para que la audiencia tenga cómo hacer su agenda para esos días de feria y que esté presente allá en el edificio carolino. Maestro, muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Muchas gracias a ti, Ricardo. Así es. Esperamos que toda la gente pueda agendar. Repetimos las fechas del 24 de marzo al 2 de abril. Se habilitará, como siempre, el sitio web de la FENALI. Estarán las redes sociales activas, por supuesto, para que ahí puedan revisar el programa, puedan ir día a día actualizando y viendo qué es lo que vamos a ofrecer. Y bueno, pues hoy lo damos a conocer. Este es el adelanto, pues, de lo que será la Feria del Libro. Y como bien dices, en los próximos días estaremos comentando más sobre ya quienes habrán de venir y un poco más detallado el programa conforme se vaya acercando la fecha de la inauguración. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para toda la audiencia. Buen día. Bueno, pues ahí está la voz del maestro José Carlos Bernal, vicerector de Extensión y Difusión de la Cultura. Ya viene, ya viene la Feria Nacional del Libro, así es que estén muy, muy, muy atentos, atentas. Bueno, les recuerdo que tenemos libros para la audiencia. Gustavo Osorio de Ita publica Voces del 19, Estrategias de Enunciación en el Romanticismo y el Modernismo Hispanoamericanos, también Articular lo Simple, Aproximaciones Heideggerianes al Lenguaje, al Cuerpo y a la Técnica de Ángel Xolocotzi Yáñez, y también Configuraciones y Reconfiguraciones de lo Femenino en las Artes de Alma Guadalupe Corona Pérez, María Selene Alvarado Silva, Diana Isabel Hernández Juárez y Francisco Javier Romero Luna. Si es que estos libros pueden ser de usted, si nos escriben el 22-25-54-6163, 22-25-54-6163, en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el De Eso Se Trata. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata para hablar con el doctor Giuseppe Logruto. Vamos a ver qué nos dice en torno a Davos y la crisis del capitalismo. De Eso Se Trata. ¡De Eso Se Trata! Escríbenos al WhatsApp 22-25-54-6163. ¡De Eso Se Trata! Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Logruto. Nueve horas, nueve horas con treinta y dos minutos. Gracias por estar en el De Eso Se Trata. Y ya está con nosotros el doctor Giuseppe Logruto para hablar sobre Davos. Bueno, pues ya. Y la crisis del capitalismo. Giuseppe, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos cuentas? A ver, ¿qué sucedió? ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Un saludo a todos. Bueno, del 16 al 20 de enero, como saben, se reunió en Davos la élite mundial para discutir sobre los problemas que más están presentes en todo el mundo, desde las guerras, la pandemia, la inflación. Y bueno, lo que resulta de todo esto es que la élite mundial sigue recibiendo muchas críticas sobre cómo se están emprendiendo estas temáticas. En segundo lugar, los problemas se agudicen, tanto de calentamiento global, la inflación, la crisis y hay grandes temores sobre un 2023 y sobre todo las próximas décadas que se prevé aumenten las desigualdades, las tensiones, las guerras. Entonces, el panorama mundial no es de los mejores. La han definido también una policrisis o una crisis multidimensional que afecta a todas las esferas, desde lo económico, lo político, lo ambiental, lo social. Y de lo que se, digamos, se podía decir de esta reunión, que recordemos participa más de 2.500 participantes, entre jefes de Estado, directores o CEO de las más grandes empresas multinacionales, académicos, líderes de todo el mundo, expresan su gran preocupación sobre cómo vamos a enfrentar el 2023 y la próxima década. Esto sería, de manera introductoria, lo que me gustaría resaltar de esta reunión de Davos. Oye, a ver, cuéntanos un poco sobre los puntos esenciales que se discutieron. Y bueno, pues cada vez que escucho la palabra crisis del capitalismo, híjole, este, es como un momento de regeneración del capitalismo y creo que es un poco lo que sucede siempre, ¿no? Bueno, fueron cinco los grandes temas que se tocaron desde la crisis energética y alimentaria en un nuevo sistema de energía, el clima, la naturaleza y la alta inflación junto al bajo crecimiento económico y la alta deuda que los países están adquiriendo. También hay un tema importante que es el tema de la tecnología, sobre todo para todo lo que se viene en términos de la transición energética que queremos vivir. Las vulnerabilidades sociales fue otro tema junto a la vulnerabilidad en el sistema de trabajo y finalmente el tema de la, digamos, del calentamiento global. Aquí me gustaría también resaltar, Ricardo, el hecho de que los medios de comunicaciones han sido criticados por la manera en la cual se expresan y se comunican estos temas a la población en general. Muchas veces estos temas llegan a una cúpula, diríamos, de los grandes líderes mundiales, pero no hay un impacto en la población en general. Y creo que esto es uno de los grandes temas que también en Davos se estuvieron discutiendo, cómo, digamos, sensibilizar a toda la población mundial en torno a estas grandes problemáticas mundiales. También recordar que hay varias protestas mientras se, hubo varias protestas mientras se realizó este foro y, como saben, no es la primera vez. Ellos contabilizan que desde 2017 ahora ha habido más de 400 protestas en torno a esta, a la manera en que se ha, digamos, enfrentado esas problemáticas globales que, como bien decíamos, han puesto cada vez más en gris al capitalismo global, sobre todo a partir también de la pandemia, de la crisis económica y de las guerras. Así es, sí, la verdad es que es bien interesante lo que se vio este año ahí en Davos. Y bueno, pues, las reacciones, ¿no? Creo que eso es algo también importante, Giuseppe, de lo que se habló ahí, qué se comentó, cuáles fueron las reacciones. Tú estás siempre muy atento a eso. ¿Qué nos puedes decir? Mira, en cuanto a las reacciones, es el tema, lo que te decía, de la comunicación. Es decir, la manera en la cual los líderes comentaban, estas informaciones pueden estar trasladadas a un público mayor. También sensibilizar sobre los temas más importantes. Pero parece que aquí estamos como en el, digamos, en la historia de Sísifo, ¿se acuerdan? Este señor griego que con la piedra llegaba hasta la montaña y luego la piedra otra vez regresaba. Entonces, era siempre lo mismo lo que hacía. Quiero decir que no se atacan a los problemas desde su propio foco central. El tema es que hay una agudización de las desigualdades, hay una concentración de la riqueza, salieron datos exponentes en torno a la manera en la cual las multinacionales en el 2022, por ejemplo, tuvieron la capacidad de generar enormes, enormes cantidades de capitales como nunca ha visto en la historia y como las desigualdades de la misma manera aumentaron con más de mil millones de personas por común en el mundo que sufren hambre, pero de manera, digamos, muy fuerte. Estamos perdiendo la señal con el doctor Giuseppe Lobruto, estamos charlando un poco de qué es lo que se vio en Davos y sobre todo de las reacciones, ¿no? Estaba comentando el doctor Giuseppe acerca de la concentración del capital, que es evidentemente, pues, elitista, ¿no? Es decir, hay un pequeño grupo que conserva ese capital dejando, pues, a gran parte de la población en la pobreza y en otros en extrema pobreza, en hambre prácticamente, Giuseppe. Totalmente, así decía, los datos son exponentes en torno a la manera en que se acumulan estos, digamos, estos grandes capitales y la manera en la cual las respuestas de los estados han sido mínimas y, además, no, digamos, lo que resalta y que desde las ciencias políticas, las ciencias sociales, la sociología, se ha dicho siempre, es que la crisis del capitalismo es multidimensional, es una crisis que ya ataca todas las esferas de la vida misma, desde los seres humanos, la cuestión social, por lo tanto, la cuestión ambiental, la cuestión económica. Y, entonces, creo que el gran tema, Ricardo, es cómo enfrentar este 2023 y la década que sigue, toda esta década, frente a estas grandes problemáticas. Y, en segundo lugar, cuál va a ser la respuesta en términos de cooperación de los grandes países, de las grandes potencias, frente a una lucha cada vez más fuerte entre China y Estados Unidos. Acordémonos de este globo que fue derribado por los Estados Unidos de China y que aumentó las tensiones, por ejemplo, entre el dragón asiático y los Estados Unidos. Y, bueno, podemos ver las grandes catástrofes. Acabamos hoy y ayer de detener en Durkina una de las más grandes catástrofes, terremoto, con más de 6.000 muertos y se pertenece más de 25.000 muertos. Y, dados también, los líderes estaban hablando cómo poder cooperar. Claramente, vuelvo a repetir, las respuestas a las que llegan ellos son respuestas tímidas. Las protesas sociales quieren que ellos entiendan que no se está haciendo mucho, no se está haciendo nada para resolver los grandes problemas del mundo. Se necesita más solidaridad, más cooperación, entender y enfrentar esas problemáticas desde su propio corazón, cosa que es muy difícil, creo. Los intereses en juego son muy elevados. Así es, así es. Esto es un poco lo que sucedió. Oye, pues qué interesante. Y fíjate, ahorita que estabas hablando sobre China, estaba yo escuchando alguna nota que Nuevo León es uno de los puntos importantes de la inversión china en México, ¿no? Eso es algo interesante. Es decir, están fijados los ojos de los chinos en ese estado de la república y pues está muy cerquita, ¿no?, de la frontera. Es interesante esta geopolítica que se está dando actualmente. No te escuché bien, Ricardo. Se fue la línea, me moví también. Si me puedes repetir la pregunta. Sí, me llamó mucho la atención una nota que leí la semana pasada en torno al interés, a la inversión que hay en Nuevo León. Es decir, hay un especial interés en instalarse ahí por parte de los chinos y creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Bueno, los chinos entienden que ellos cooperan con todos independientemente del color político del país y sobre todo para México eso es muy importante y dedicado a la vez. México es parte del T-MEC y la última reunión entre Biden, López Obrador y Trudeau apunta a un fortalecimiento del T-MEC, aunque es verdad que el dragón asiático y sobre todo López Obrador no quiere dejar de lado esas inversiones chinas en nuestro país. Es difícil, hay que entender que nosotros tenemos una relación muy fuerte comercial con Estados Unidos y Canadá, pero de la misma manera hay que entender que el mundo se va moviendo, que hay un desplazamiento de la hegemonía. Y los chinos no solo están interveniendo en Nuevo León, sino también en el Tremaya y en otros muchos proyectos hay inversiones. Realmente nuestros usos comerciales estratégicos es Estados Unidos, esto es una política de Estado que va a definir, digamos, cuál es la voluntad de nuestro país para en adelante fortalecer sus lazos comerciales. Seguramente es Estados Unidos, pero China no va a ser de menos. Yo creo que China cada vez más va a entrar igual en nuestro país, querido Ricardo, y con más inversiones. Tocará al gobierno de turno entender cómo, cuándo y si esto va a tener un efecto sobre su relación con Estados Unidos. Las tensiones están aumentando mucho entre China y Estados Unidos y hay que ver qué sucede en los próximos días, porque acuérdense que Blinken acaba de anular, bueno, los chinos acaban de anular su visita a Beijing, entonces, derivado también seguramente de este derribamiento de este globo que parece que es de espía en las aguas territoriales de Estados Unidos, pero vemos qué va a suceder en los próximos días en torno a este tema, que también recordemos que la guerra entre Rusia y Ucrania refleja igual una lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China, por una parte la OTAN, como brazo armado de los Estados Unidos en Europa, y por otro lado Rusia, que también tiene una estrecha relación con el dragón asiático. Pues sí, muy interesante, muy interesante, pero creo que el tema de Davos es, digamos, el centro, hay que estar muy atentos, seguir la prensa, y bueno, pues cómo se define, cómo se terminará de definir la próxima década en torno al capitalismo. Giuseppe, muchísimas gracias, como siempre, un honor tenerte por aquí, te mando un fuerte abrazo. Gracias Ricardo, un fuerte abrazo a ustedes, y nos vemos el próximo martes, y gracias siempre por darme la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, pues son nueve horas con cuarenta y cuatro minutos, continuamos en el de eso se trata, recuerden que tenemos libros para la audiencia, ya están pidiendo por aquí el texto de configuraciones y reconfiguraciones de lo femenino en las artes, de Alma Guadalupe Corona Pérez, María Selene Alvarado Silva, Iriana Isabel Hernández Juárez, Francisco Javier Romero Luna, este es uno de los títulos, también tenemos articular lo simple, aproximaciones heideggerianas al lenguaje, al cuerpo y a la técnica de Ángel Xolocotzi Yáñez, y también tenemos el libro de Gustavo Osorio de Ita, Voces del XIX, Estrategias de Enunciación en el Romanticismo y Modernismo Hispanoamericano, así es que estos tres libros pueden ser de usted, si nos escribe, ya saben, en el veintidós, veinticinco, cincuenta y cuatro, seis, uno, seis, ya está con nosotros Roberto Quintero Vega, para hablarnos sobre el valor de una idea de negocios, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, muy contento de estar en TVWAP. Gracias por estar aquí, querido Roberto, bueno pues, todo surge de una idea, ¿no? Y cuál es el valor de esta idea de negocios, Roberto? Así es Ricardo, fíjate que sí y no, quisiera comentar columna con tres, con tres énfasis en respecto, con respecto a la idea de negocio, ¿no? Primero, por supuesto, cualquier proyecto emana de una idea de negocios, queda claro, ¿no? Como tú bien lo comentabas. Segundo, aguas, no toda idea de negocios funciona, yo creo que nos topamos mucho, sobre todo cuando gente te comenta de ideas, y él no está en esa industria, ¿no? O sea, que se sube a un autobús, o consume algo, y dice, no, se me ocurre esta idea, aunque mi perspectiva solamente es de consumidor, este, y vaya, es poco probable que se dé, pero será, y quiero comentar sobre eso. Y tercero, como emprendedores, pues, ¿qué tan abiertos estamos a las ideas de negocios de nuestros clientes, de los colaboradores, o de las familias de los colaboradores? Pero, déjame platicarte un poquito, la idea de negocios es la semillita, ¿no? Es como el inicio de un, de lo que podría ser una propuesta de valor. Ahora, ¿qué sugiero? Mira, si tenemos una idea de negocios, y no estamos en la industria, que convence, que es muy común, es decir, cualquier ciudadano, cualquier mexicano, poblano, pues, que veamos un problema en un servicio que recibimos, ¿no? No sé, en el tema del gas, oye, increíble que los tanquecitos no tengan, este, no tengan medidor, ¿no? Claro. Parecería raro, ¿no? Ahí tienes que estarlo cargando, y como que estimando si tienen o todo, y te quedas sin gas en un calentador, a la mitad de la noche, sin poder ver lo previsto, ¿no? Claro. Entonces, digamos, es una idea de negocios, pero yo no estoy en la industria del gas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues, con el mágico internet, ¿no? Primero, ¿qué convendría? Pues, buscar datos de esa industria, buscar, si alguien ya no lo está haciendo, meterse a Mercado Libre, Alibaba, Amazon, y capaz que mi gran idea de negocios, ya la trae alguien, ¿no? Sí, ya lleva 10 años de trayectoria, quizá, ¿no? Exactamente, y simplemente no ha llegado a tu territorio, ¿qué podrías hacer? Pues, compra uno, analízalo, busca quien lo fabrica, y a lo mejor te puedes aliar. Y segundo, hay que reconocer, este, pues, digamos, tres personajes, tres elementos claves, cuando queremos concretar una idea de negocios. Y fíjate que esto surgió en un encuentro, que recientemente tuvimos en Coparmex, con investigadores de la UAP, y además muy interesante, con Ditko, y con todas las universidades, con Eibero, con UPAEB, con Anáhuac, y por supuesto con la UAP, ¿no? Y platicamos en el tema de idea de negocios, y llegamos a la conclusión en ese encuentro, que fue la semana pasada, con nuestro presidente Rubén Furlong, que, pues, digamos, hay tres personajes claves. Uno, básicamente es el aliado comercial, una empresa, un empresario, es decir, si yo paso el primer filtro, y veo que tengo una buena idea, pues no estaría mal acercarme a una, a una gasera, ¿no? O a un proveedor de gaseras, y platicarle el proyecto, ¿no? A ver si hace sentido que me lo contraten, o que les venda la idea, ¿no? Segundo, muy importante, quien desarrolle la tecnología, que son las instituciones educativas, la UAP, por supuesto, sus investigadores, las demás universidades, los tecnológicos, son grandes aliados para que haya ventanas donde yo toque la puerta y les pregunte si me pueden ayudar a desarrollar, ya sea el prototipo, sea el piloto, el producto mínimo viable, o incluso ya desarrollar la tecnología per se en sí, ¿no? Y tercero, el fondeador, que fíjate que muchas veces es el primer actor, es el, es el empresario, la empresa, ¿no? Que me puede decir, oye, está tan bien hecho, estás tan acompañado, imagínate Ricardo, que yo llegue con la gasera y les diga que ya traigo un prototipo, que me acompañó la UAP a hacerlo, que estamos en equipo, la UAP y un servidor, pues seguramente va a ser mucho más probable que inyecten el capital para ya producirlos, digamos, en serie para, para todo el mundo, ¿no? Ahora, quisiera comentarte, ¿por qué no ocurre? Es decir, los que tienen, los que tenemos ideas de negocios, ¿por qué se quedan guardadas en ideas de negocios por años y no prosperan, ¿no? Pues la primera, excelente pregunta. Sí, ¿no? Que siempre, ¿a poco no en los cafés, con los amigos, en la comida familiar, siempre alguien dice, se le ocurre, oye, ¿por qué no estos de los cines o de los autobuses o del internet? ¿Por qué no hacen este, no hacen esto, ¿no? Este, es más, me reza el tema del gas, imagínate que el tanquecito me avisara mi celular, ¿no? Con internet de las cosas, me avisara mi celular y le avisara al gasero que pase y que me recargue el tanquecito para el calentador, ¿no? No sé, o sea, muchas ideas, pero bueno, ¿por qué no pasa? Oye, una vez platicando con el doctor Eguíbar, hablando sobre, digamos, no solamente en las ideas de negocios, sino en todas las ideas que tenemos en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Y este concepto de procrastinar, ¿no? De dejar todo para después. Y me gustó mucho la respuesta del doctor Eguíbar que me dijo, es que es una especie como de falla que tiene nuestro cerebro, ¿no? Que siempre lo estamos como postergando por una u otra razón. Y pues sí, a veces hay cosas que dejamos mucho tiempo cuando vemos ya se nos pasó 10 años, 15 años y la idea pues se quedó en el cajón, ¿no? Eso es algo que sucede muchísimo. Totalmente de acuerdo. Sí, como tú comentas, de repente, mira, lo hemos platicado, ¿no? Yo creo que en el ecosistema emprendedor no debes de buscar la perfección. O sea, si quieres la idea perfecta, te vas a aventar 20 años y nunca lo vas a lograr. Es mucho más buscar la excelencia o sacar la idea y la vas actualizando conforme descubres nuevas cosas al respecto, ¿no? Pero lo peor es no lanzarte, no hacerlo. Y los vemos, ¿no? Muchos productos y servicios que vemos no los mandan y al ratito actualizaciones, este, al año ya traen un producto, una, una, un modelo mejor. Pero bueno, fíjate que los, el emprendedor o la persona, el ciudadano de a pie como todos nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué no logramos que la idea de negocios prospere? Pues primero porque es una mala idea, ¿no? Cuando tú lo checas, pues ya Alibaba lo vende bien barato, pues ya no tiene sentido, a menos que te quieras, mejor distribuir esos, ¿no? Segundo, fíjate que puede ser que tenga tan pocas barreras de entrada, que la primera vez que se lo platiques a quien sea, es fácil que te robe la idea, ¿no? O sea, si se lo platicas al gasero, el gasero diría, oye, pues yo lo puedo hacer, ¿y tú qué aportas? Pues no, pues no, pues la idea que se me ocurrió. Bueno, pues ahí no vale mucho, no vale, finalmente no vale nada, nada la idea, ¿no? La tercera es el tema tecnológico, digamos que yo me acerque a la UAP y les diga que quiero ser una máquina del tiempo, ¿no? Y que me digan, no, fíjate que no, no hay la tecnología todavía, ¿no? A lo mejor, o un telepatía o qué sé yo, no, no, todavía no hay la tecnología para hacerlo, o sea, que la barrera sea tecnológica. Y la última, la cuarta, pues es un tema de soft skills, y lo que tú decías, es resiliencia, ¿no? Esa es la primera que te batean, este, ya no entrarle. Y digo, recordemos, tenemos siempre el no, ¿no? Pues vayamos, vayamos por el sí. Ahora, lo platicamos en el, en el encuentro del Summit la semana pasada, ¿qué porcentaje podríamos esperar si logramos que una idea de negocio prospere en una industria que la que no estamos? Pues puedes, puedes aspirar hasta un 3, un 5%, ¿eh? O sea, un 3, un 5% de lo que produce, del valor que produce la, la, tu idea, ya que pasaste por estos pasos, pues podrían ser, pues ser para ti. Y fíjate, quisiera, quisiera cerrar con esto, Ricardo, ya hablándole a los emprendedores, ¿qué tan abiertos están para ideas de negocios? O sea, ¿qué tantas ventanas de oportunidad en, en la página de internet, en WhatsApp, hay para que un, un cliente, un colaborador, un familiar de un colaborador, yo que sé, un proveedor, llegue y te diga, oye, Ricardo, se me ocurrió esta idea, ¿cómo ves? Entonces, invitar al emprendedor que tenga estas ventanas, que haga de repente retos con las universidades, que es muy común y pasa en la UAP, que vayan con la UAP y le digan, oye, a una facultad, ¿no? Y aparte, a una facultad disruptivo, en un tema de orquestación estratégica, imagínate llegar con la facultad de filosofía y letras, ¿no? Y preguntarles ellos, cómo resolverían un problema logístico, ¿no? Claro. Muy interesante, desde otro punto de vista, totalmente disruptivo, o al revés, ¿no? Con la facultad de fisioterapeutas, o con la enfermería, y preguntarles cómo distribuirían un libro, ¿no? O cómo escogerían el título de un libro. No te imaginas las sorpresas que te puedes llevar, ¿no? De, de talento, de ideas, y aparte de propuestas no contaminadas, ¿no? Totalmente ajenas a tu industria, sin vicios, pues sin malas experiencias, a lo mejor que has tenido, ellos están totalmente verdes, digamos, y pueden aportarte ideas. Entonces la invitación sería esa, ¿hace cuánto no recibes ideas de negocios interesantes del exterior? Entonces abrir las ventanas, tener la mente abierta, y aparte escuchar el millennial, el centennial, ¿no? Ya lo hemos comentado, creo que cualquier negocio tradicional va a requerir un bracito, un spin-off tecnológico. ¿Por qué no hacerlo con las universidades? ¿Por qué no hacer un red, no sé, una ferretera, un negocio súper tradicional, una gasolinera, y preguntarle a la comunidad universitaria en Puebla, ayúdenme, cómo hago un bracito tecnológico con el apoyo de ustedes, ¿no? No sé, que pudieras en la gasolinera pedir los litros desde antes de que llegues, ya esté hecho tu pedido, o qué sé yo, ¿no? Hay tantas ideas y tantas oportunidades para los jóvenes que pueden aportar y además sumarse al sector empresarial, Ricardo. Maravilloso. Pues muchas gracias, Roberto, como siempre un placer escucharte, y bueno, pues sí, las ideas dependen de muchas cosas, pero no hay que darnos por vencido, ¿no? Siempre es interesante. Y bueno, pues digo, lo que tú comentas es cierto, ¿no? A veces de pronto en la plática salen muy buenas ideas, pero pues podemos ver si son buenas o no, googleando, buscando un poco como tú bien dices, y este, pues ya no perder nuestro tiempo en esas propuestas que ya a lo mejor ya están hechas desde hace mucho tiempo. Roberto, como siempre, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, y nos saludamos el siguiente martes. Abrazo fuerte. Bueno, pues qué interesante la columna de Roberto Quintero y aguas con las ideas. Oigan, pues ya casi nos vamos, estamos a dos minutos de salir, de acabar nuestro programa, si es que les quiero comentar quiénes ganaron los libros el día de hoy, gracias a todos los que nos escribieron, a todos los que se comunicaron con nosotros. En primera instancia está Sandra Pardo, ella se inscribió a la rifa de reconfiguraciones femeninas, este libro editado en la Facultad de Filosofía y Letras, este libro que fue publicado por Alma Guadalupe, Corona Pérez, María Selene Alvarado, Diana Isabel Hernández y Francisco Javier Romero. El libro de Jesús, no es cierto, de articular lo simple, aproximaciones heidegarianas al lenguaje, al cuerpo y a la técnica, de Ángel Xolocotzi, se lo lleva Jesús Osorio, y voces del 19 se lo lleva Valeria Guerrero. Así es que muchas gracias, muchas gracias a los que nos escribieron para participar en la rifa del día de hoy. Nos vamos, mañana nos vemos en punto de las 8.30 de la mañana, para que tengamos más charlas en el de eso se trata, y como dijera el clásico, hasta aquí Colón, hasta aquí sus carabelas, y que viva el mole de Guajolote. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas.